hola gente de nuestro canal y aquí con el nuevo evento del EU si el de pascal pascal ya vieron miren que chulada miren miren que bonito que yo creo que como ven ya abrí el evento y vamos a ver lo que nos trae vamos a ver los packs los packs si 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 los packs aquí este primer dice vapor de tinker 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 ya vieron entonces lo que vamos a ver que trae que trae a ver viene todo esto viene esta armita viene esta bueno ustedes estos packs que ustedes ya conocen esta vienen con skin creo si vienen con skin todas estas chulas armitas vienen ok luego viene el vigilante elegante y tenemos aquí a nuestro vigilante y lo que tiene es aumento de 25 la presión al estar quieto un tiro a la cabeza a la distancia breve un gran disminución del tiempo de la recarga y aquí si un tiro a la cabeza no me equivoqué aquí dice usar una habilidad de arma te da un breve aumento de velocidad luego dice esta arma rifle elegante disabilidad pistola de bolsillo dispara tres veces seguidas con una pequeña pistolita y luego dice cura cura aliados y daña enemigos habilidad frasco curativo lanzar una granada que enrique daño y realizar sanación y luego sigue este pack de conocer el pack de sombra de sombra profesional luego el cañón de ril si es tan bonito el cañón de ril que hermoso y luego vamos a cómo jugar que como saben dice recoger huevitos luego podemos usar estos trajes que nos dan un aumento o sea que genial y por último estas son nuestras recompensas exclusivas los rifles de francotirador van esta que hacen y como ven es un payasito aquí está un payasito que se ve medio raro y los premios serán ganas, dinerito, oro, ganas, este skin del francotirador, oro y cabeza de cazador clásico y respawnitas legendarias y pues bueno gente espero que les haya gustado todo el vídeo y esto es todo hasta la próxima chau